El gobierno municipal de San Gil anunció que el próximo lunes 20 de enero iniciarán las clases en todas las instituciones de la jurisdicción del municipio. A partir de la semana entrante lo que es justamente hay una programación, que es el jueves y el viernes, el señor alcalde va a estar directamente, ya tiene programada para 11 sedes educativas hacer la entrega y el lunes y martes de la siguiente semana pues continuará haciendo la entrega en todas las sedes. El objetivo es hacer entrega de la totalidad de los kits a la población estudiantil, señala el secretario e indica que el kit es sencillo pero con aprecio y estímulo al estudiantado. El municipio adquirió 2.760 kits que van a ser entregados, se inician en el sector rural, en el sector rural podemos garantizar la entrega tanto a primaria como a secundaria y en la medida que nos vaya quedando pues nos vamos entregando a la primaria en la parte urbana. Rodríguez Ramírez hizo la descripción del kit que se entregará como apoyo para el trabajo inicial de los niños. Así lo asegura el funcionario. Esto es un kit que contiene 5 cuadernos, el bolso, una cartuchera, contiene unos colores largos, contiene una regla, contiene un lapicero, contiene dos lápices, un borrador, una regla y un caja lápiz. Eso es un apoyo y un incentivo que se le da a los niños para que de esa forma y el faltante que quede pues queremos que los padres también los coloquen. Eso es un apoyo y un estímulo que le damos a cada uno de los estudiantes para poder esto que tengan en esta semana que entra en clase pues tengan donde tener ya pues un estímulo para un apoyo de subsidio, llamémoslo así, de los cuadernos que cada uno requiere para ingresar a estudiar. El secretario de educación por último advierte que hay sanciones para los padres de familia que no envíen a sus hijos a estudiar. Vamos a pedir el apoyo con las diferentes juntas de sesión comunal y con la policía de infancia y adolescencia y voy a pedir el apoyo también al bienestar familiar de manera que si hay padres que dejan de los niños en las cajas sin estudiar pues que les hagamos el respectivo proceso para que de esa forma pues se les obliguen que así como un momento para engendrarlo, hay un momento para educarlo, para alimentarlo, también un momento para que se eduquen en cada una de las sedes educativas. Entonces es la invitación a los padres de familia porque ya hemos tenido quejas que algunos niños sobre todo en la parte rural que solamente quieren dejar terminar la primaria y que no terminen el bachillerato. Entonces queremos ser la invitación muy especial a esa comunidad, a esos padres de familia. La inversión de los 2.760 kits que hizo el gobierno local asciende a los 57 millones de pesos.